Buenas tardes, estamos aquí, que ya hemos terminado de poner la planta, ¿vale? Y obviamente queda tres días después, pero como estamos aquí cerca, ya la verdad que estamos cerca de un trajo de caica y cae leña, y nos hemos venido aquí, ya no nos vamos a ir tan lejos para una hora de pago, pero, y nada, pues estamos yéndole aquí a esta plantación de los 69, entonces Cepita tienen sus varitas, una más gorda, otra más menúas, campo viejo ya, ¿sabes? Pero vamos, que todas tienen sus varitas, todas hacen producción. ¿Sabes falta, eh? Que mañana, o esta tarde, alegre, el agua ya está viento azul, está muy fuerte, está viento azul, y nada, y mañana por la mañana vendré a ver los litros que ha caído, y lo compartiré con ustedes y eso, y nada, pues vamos a seguir ya, que bien me ha salido poner la planta, ¿eh? A ver el agua que le cae, le va a venir de lujo, todo el agua que está poniendo viña, los vecinos que están poniendo viña y eso, y tú lo que haya puesto planta, como algunos vecinos por aquí, pues lo hemos hecho más o menos bien, ¿sabes, no? Y nada, pues aquí os dejo que vamos terminando ya las faenitas, ¿sabes, no? Ya va quedando menos de leña, menos de povas, ya empezaremos con los tractores, a regalar la hambre, todavía queda trabajo bastante, ¿sabes, no? Pues nada, pues hasta otro vídeo.